Bueno, y reapareció Emilia Atías. Emilia Atías, Chiti, reapareció, sí, después de todos los dimes y diretes respecto de su separación del tour con AIM, ¿no? Tremendo, y bueno, dijo algunas cosas muy conmovedoras, que las vamos a charlar también ahora en un minutito en nuestra mesa de empezar el día. Y Emilia decía esto. A ver, ¿trabajo es tu cable a tierra? Mi hija, sobre todo. ¡China, tíbaro! Sí, chinita. Y mi trabajo, sí, totalmente, las dos cosas. Bueno, ¿vos cómo estás? Tranquila, trabajando mucho y estando mucho con ella y trabajando adentro. Bien. ¿Sufriste que vos que tuviste siempre una vida muy reservada se haya hecho tan público todo? Por supuesto, nosotros no elegimos ese camino y fue un poco duro, pero bueno, Puertas Adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida. ¿La relación está bien? Estamos bastante bien. ¿Él sigue trabajando afuera? Sí, va a volver en cualquier momento. Estamos bien, está todo bien, tenemos un buen diálogo y armonía, y ya prontito tiene muchas cosas de trabajo él acá, así que seguramente lo vean por acá. Bueno, bueno, ¿qué tal Santi Rievarro? ¿Qué cambiada está Pochi? Hola, Facu. Sí, Pochi tuvo cosas que hacer hoy, como siempre nos visita nuestro amigo, ¿no, Facu? La limpiamos. Con el serrucho limpio. Bienvenido. ¿Pochi o yo, Facu? No, no soy tibio. No, no soy tibio, Pochi, pero no, Pochi. Ah, ¿qué le preguntaste? Eran las que te banqué, Pochi o yo. Bueno, pero vos no hagas esas preguntas, Santi. Las que te perdoné. Esas preguntas incómodas. ¿Cómo le hacen a Emilia tía? Exacto. Dicho sea de paso que yo la noté muy incómoda, no sé ustedes chicos, la noté muy incómoda respondiendo respecto del turco. No, yo creo que no, porque si no, directamente no hubiese dicho nada. Y pero tenés que decir, vienen, te ponen el micrófono. No, ¿por qué? Y pero algo, 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 una respuesta. Si la iban buscando hace rato. Y ahora, ¿dónde estaba? ¿Dónde apareció? ¿Dónde la encontraron? En la calle. ¿En la calle? Yo te entiendo, Facu, pero discrepo, yo siento esto. Ah, en un evento la encontraron. Vos podés no hablar, sí, en la calle, pero vos no podés no hablar en un evento, o digamos, donde te pagan para ir. La lógica es que la prensa va y hace preguntas y el famoso termina hablando. Y la molestia de ella está cuando dice, yo no quería hacer esto público. Estamos hablando, recapitulemos. Ella se separa del turco con él, primicia que tira a Janina a la torre en Lam. Y bueno, con algunos detalles más escabrosos, hablando de una posible infidelidad de ella con Nico Franchella, que los habrían visto en el evento, en el hipódromo de Palermo, de una conocida marca de champán, y el turco habría ido en pijama, en un ataque de furia en el auto a buscarla a ella. Bueno, muchos detalles que le afectan. Ella en ese momento de esta nota, en el evento, está con sus hijos, por eso Santi Esposato... ¿Cuántos hijos tiene? Perdóname. Creo que dos. No, no es una la nena que tiene con el turco. A Gina y al nene. Pero tiene un nene, yo sé de una nena, de una hija nada más. A ver, lo vamos a chequear. Me parece que es una hija nada más que tiene, ¿eh? Sí, es una hija. Sí, sí, Gina nada más. Es una hija, nada más. ¿Solo Gina? Solamente, solamente. Ok, y bueno... No sé si él tiene hijos anteriores o no sé. No, no, no. Me parece que no. No, 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 no tienen una hija nada más. Y ahí Santi Esposato tuvo la precaución de no seguir con las preguntas o no preguntar de forma detallada. Santi Esposato le estaba haciendo el AM, le estaba haciendo la nota, que le mando un beso porque somos amigos con Santi Esposato ahora. Nos hicimos re amigos. ¿Lo decís de verdad o con un toque de ironía? De verdad, de verdad. Se lo aclaró Emilia igual. En un momento de la nota dijo, no quiero seguir respondiendo, estoy con la nena acá. Claro, estaba con la nena. Igual viene el periodista que no sigo. Sí, sí. Yo la noté realmente incómoda. Cuando le hacen las preguntas finales, fíjate que ella mira para abajo y se incomoda, se incomoda. Sí, es un tema incómodo. Ella tiene todo el derecho, pero digo, también los famosos se suelen escudar en esto. Están mis hijos, o cuando le haces una guardia periodística, no, pero no vengas a mi casa. Pero ahí la nota es a 50 metros del domicilio. La cámara no lo muestra. Es incómodo la casa. Es incómodo. Santi, no se puede. Es mi edificio, como en tantos, está prohibido. De hecho, cuando se armó todo este rututú pasado, de semanas pasadas, que yo no contesté absolutamente a nadie, te consta, no contesté a nadie. Y en el evento del Creatro Colón del otro día, sí les contesté. Sí, de caras. Claro, el de caras, porque es un poco lo que vos estás diciendo. De pronto, vos en tu casa no te vas a dejar amedrentar en la vereda a la salida de tu trabajo. Pero bueno, vas a un evento y bueno, ya te predispones.